¿Será que todas las iglesias son iguales? ¿Todas las iglesias son buenas? ¿Será que todos les rezamos al mismo Dios? En este video creo que podemos responder a estas preguntas. Estamos en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y estos dos grandes apóstoles nos ayudan a reflexionar sobre qué es la iglesia, sobre cuál es la iglesia verdadera. ¿Todas las iglesias son iguales? No. ¿Todas las iglesias son buenas? La mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias hay elementos buenos. Meditar la palabra de Dios, por ejemplo, alabar a Dios, hacer obras de caridad, es algo muy bueno. Y por eso muchas iglesias son buenas. Ahora bien, y lo voy a decir claramente y con toda humildad, solo la iglesia católica es única. ¿Por qué? Porque ahí encontramos todas las herramientas para la salvación. ¿A qué me refiero con esto? No, eso es un invento mío. Creo que en la iglesia católica tenemos los sacramentos. Sacramentos con fundamento bíblico. Por ejemplo, en este día encontramos el fundamento de un sacramento principal en la iglesia católica. La confesión. Pedro dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El fundamento del sacramento de la confesión. Ningún psicólogo, ningún pastor, por muy preparado que sea, puede perdonar los pecados a alguien. Nadie. Solo el sacerdote legítimamente ordenado. Es decir, que ha recibido este poder a través de la sucesión apostólica. La Eucaristía, por ejemplo. Algunos dan refrigerios. Algunos dan Coca-Cola, dan pedacito de pan, una galleta. Pero nadie, nadie puede darle el cuerpo y la sangre de Cristo a alguien cuando va a esa iglesia. Solo la iglesia católica. A esto me refiero que la iglesia católica es única. Que tiene todas las herramientas para la salvación. Otra pregunta. ¿Solo en la iglesia católica hay salvación? No. Puede haber salvación en otras iglesias porque la salvación depende de mi relación personal con el Señor. Ahora bien, y quiero dejarlo claro. Solo en la iglesia católica, insisto, tenemos todas las herramientas que le ayudan al cristiano a que alcance más fácilmente la salvación. Necesitamos ser alimentados en el camino. Necesitamos ser perdonados en el camino. Estos sacramentos solo los tenemos en la iglesia católica. Por eso realmente es un orgullo ser católico. Es un orgullo pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Aparece claramente en el Evangelio de este día. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias. Es decir que todos aquellos fundadores de iglesia que aparecieron 15 siglos después van en contra de esta palabra de Jesús. Fundaré mi iglesia. Decía un sacerdote. Hay muchos que después de 15 siglos fundan su iglesia y dicen, esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Sucede lo mismo que una mujer cuando se le muere a su esposo. Y 15 años después, por ejemplo, queda embarazada y pretende hacerle creer a sus amigas de que el hijo que va a tener es de su esposo difunto. Es totalmente absurdo. Lo mismo sucede con estas iglesias. Nacieron 15 siglos después y dicen, somos la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó. Solo la iglesia católica tiene el fundamento de los apóstoles, la sucesión apostólica. Y el texto del Evangelio de este día, por eso no le gusta a los evangélicos, a los protestantes. Porque es el fundamento de la verdadera iglesia. La iglesia que Cristo fundó. Rezamos al mismo Dios. Sí y no. Por ejemplo, Isis, el Estado Islámico, según ellos, Dios les envía a matar. Y ese no es el mismo Dios al cual nosotros les rezamos. Hay que siempre tener cuidado ante estas afirmaciones. Y hay un detalle que siempre a mí me llena de paz ante cualquier dificultad y persecución, cualquier crisis en la iglesia. En el Evangelio de este día aparece una promesa de las más geniales que ha hecho Jesús. Ningún poder prevalecerá sobre ella, refiriéndose a la iglesia católica. La iglesia católica es la más perseguida, la más calumniada, la más ultrajada. Pero de hecho, el árbol que más frutos da es al que más pedradas le caen. Y el Señor es el que la acompaña, el Señor es el que la sostiene. Si la iglesia católica fuera sostenida por hombres, por sacerdotes, yo hubiera desaparecido. Porque los sacerdotes fallamos. Hasta el Papa puede fallar. Pero, precisamente, el que la lleva, el que la dirige, es el mismo Cristo a través del Papa, a través de los sacerdotes. Es por eso que es un orgullo ser católico. Y lo decimos con toda humildad, porque es el mismo Cristo el que lo ha dicho. Esta es la iglesia que yo fundo sobre Pedro, sobre el fundamento de los apóstoles. Qué bonito ser cristiano. Felicidades a todos ustedes, hermanos. Y que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.